Corroborando algo más dentro de lo que es la parte de la lealtad, estimados estudiantes, recordemos que la lealtad no se jura, sino más bien se lo demuestra. Dentro de estas aptitudes nosotros podemos trabajar netamente en la parte académica y dentro de la parte académica nos importa, lo más interesante es hablar de la lealtad. La lealtad es un valor que hay que rescatarlo y es propicio para cada uno de nosotros dentro de nuestra actividad académica y también dentro de la parte de nuestros hogares. Al estipular la parte de la lealtad significa también tener un valor muy importante dentro de nuestra familia, dentro de nuestros docentes y también dentro de nuestros compañeros. La idea es fomentar estos valores para que sean recíprocos dentro de nuestros hogares y podamos tener estudiantes formados con grandes valores acá dentro de nuestra querida institución. ¿Qué tal? Nosotros hoy nos encontramos en la clase de proyectos de titulación. Estamos viendo sobre el valor muy importante que es la lealtad, sobre su significado y sobre cómo debemos llevarla entre compañeros, entre docentes y sobre todo y más importante hacia el Instituto ISMAC. ¿Qué tal? Somos del Instituto Tecnológico ISMAC. En esta ocasión estamos interpretando este valor muy importante que es la lealtad. Como nosotros ya sabemos, la lealtad es muy importante hacia una persona. En este caso estamos interpretando este valor para el instituto y entre, como lo había comentado, un compañero. Es importante recalcar que la lealtad no solo se aplica a una persona en específico, si no podemos interpretar este valor entre compañeros, docentes, incluso hasta el propio Instituto Tecnológico Universitario ISMAC. Gracias.